Y BTS lanzará un nuevo DVD de Love Yourself, Speak Yourself. Por cierto, no me inventé esta noticia, sí saldrá. Recientemente la empresa que representa este grupo compartió un par de imágenes del concierto en DVD que se estrenará muy pronto. Las primeras nos muestran a los siete idols reunidos frente a los ARMY agradeciéndoles por estar en este espectáculo. Mientras que la segunda foto nos da un vistazo en general a cómo lucía el recinto durante la presentación. Además de estas fotos, BitHit compartió algunos detalles sobre lo que traerá este material. Hasta ahora sabemos que vendrá con tres formatos distintos, DVD, Blu-ray y Digital Code. Pero también dijeron que más adelante se dará a conocer más información de este material. Y Jenny viajó a Francia por el Paris Fashion Week. La artista de Wagi llegó a Incheon acompañada de algunos miembros del staff. Ella saludó a las cámaras con amabilidad y mostró su alegría por la aventura que estaba por comenzar. Jenny portó un outfit Chanel con prendas en tonos oscuros, creando una combinación elegante entre el color negro y el gris. Su look contó con un abrigo de botones y unas botas que la hicieron lucir increíble. Durante esto, un par de chicas reconocieron a Jenny y se acercaron a la idol. La cantante sonrió al verla y hasta se agachó para poder estar más cerca de estas chicas. Este dulce gesto fue captado por todas las cámaras, lo que demostró su increíble personalidad. Y así responde Bithit sobre los rumores de citas de B y Jenny. Para tranquilidad de los fans, recordemos que durante los últimos meses ha habido muchos rumores de citas por un supuesto hacker que filtró información de los cantantes. Y la supuesta relación entre Jenny de Blackpink y B de BTS. Por cierto, no me lo inventé, es un rumor que está ahí. Yo nunca dije que sea real, pero simplemente es un rumor que está por ahí en todas las redes sociales. No es como que nada más yo esté hablando de este tema. Pero para tranquilidad de los fans, la empresa del idol Kim Taehyun finalmente dio un comunicado en Weverse. Ellos dijeron, recientemente hemos presentado denuncias penales contra publicaciones con ataques personales y difamación. Hemos encontrado varias publicaciones difamatorias que contienen información falsa sobre los artistas en plataformas dentro y fuera de Corea. También dijeron, también hemos encontrado que alguien en específico ha estado difundiendo el mismo rumor malintencionado en múltiples plataformas y ya se presentó una demanda penal en su contra después de reunir a todas las publicaciones repetidamente. Bithit informó que actualmente están siguiendo su respuesta legal. También comentaron que este proceso monitorea y recopila evidencia sobre publicaciones maliciosas en los 365 días y luego los incluye en la queja. La denuncia activa de nuestros fans ARMY ha sido de gran ayuda para nuestras iniciativas de monitoreo de publicaciones maliciosas. La empresa que representa al cantante Kim Taehyun continuó. También nos gustaría compartir con ustedes que después de una extensiva investigación policial pudimos identificar al sospechoso y el caso ha sido enviado a la oficina del fiscal. Se informó a ARMY que Bithit recopila regularmente información sobre publicaciones maliciosas relacionadas con BTS, las denuncias a las autoridades y presenta denuncias penales. Nos gustaría recalcar que continuaremos tomando medidas estrictas para garantizar que estos actos maliciosos no se repitan. Continuaremos trabajando para garantizar que los derechos de nuestros artistas sean plenamente protegidos. Gracias. Y bueno, ese comunicado, yo no me lo inventé, es un comunicado que salió de Bithit. Y Jamie continúa mostrando su carisma de chica mala en el popurrí de One Bad Night. El 4 de octubre a la medianoche, la solista lanzó el popurrí destacado que muestra el proceso de sesión de fotos para el álbum junto con todas las pistas que se incluyen en el mini álbum. Según el popurrí destacado, el álbum consta de pistas como Girls, la canción principal 3D Woman, In My Bag, Bedtime Story, Fet Gemini y Honesty 0822. El nuevo mini álbum de Jamie, One Bad Night, se lanzará el 5 de octubre a las 6pm hora coreana. Y a continuación te dejo un poco del video. Y Giyong de Tiara toma una dulce foto de entrenamiento con su prometido y el jugador de béisbol, Hwang Yeh-hung. Por cierto, yo no me inventé esta noticia. El 3 de octubre, el beisbolista subió una foto a Instagram etiquetando a Giyong con el subtítulo El primer comienzo para recuperar la salud. En esta foto se ve a los dos en un gimnasio, usando ropa cómoda para hacer ejercicio, mientras posan para una foto tomada con el teléfono de Giyong. La pareja comparte fotos entre ellos en las redes sociales. Y también mostró previamente a sus seguidores sus zapatillas de R. Jordan, look de pareja. Hwang Yeh-hung y Giyong se casarán en diciembre. La pareja anunció por primera vez su compromiso en febrero, con Giyong escribiendo un mensaje publicado para los fans que decía, prometí casarme el próximo invierno con un novio que es como un regalo en mi vida, que siempre se preocupa por mí, me aprecia y me enseña lo que es la felicidad. Viviré una bonita y una vida feliz con un novio confiable que me abrazaba firmemente cuando estaba inestable y me dio un hombro en el que apoyarme. Y los miembros se ponen reflexivos por este motivo. El lanzamiento de BTS hace que los fans se sientan nostálgicos. Desde su gira del 2019 Love Yourself, Speak Yourself de final, obviamente en Seúl, y después del corona, todos se pusieron nostálgicos. Los miembros estuvieron recordando los buenos momentos, recordando cada etapa de los días y compartiendo lo feliz que estaban. También captaron sus momentos nostálgicos, tras bambalinas, de los momentos hilarantes que pasaron a puerta cerrada, hasta las lágrimas por las que pasaron los miembros, y las interacciones que tuvieron. Recuperemos las vibraciones de S.Y. Seul final, dijo Suga. Recuerden ver el tráiler completo de esto. Y los fans reaccionan de esta forma al ver que los seguidores de Seventeen tenían otro idol en su funda. Seventeen ha hecho paradas para su nueva gira. El grupo señala a los fanáticos por no bailar durante su I Just Nice, mientras el grupo los anima. Algunos integrantes también van un paso más allá, y les dan a los fans algo de ropa del escenario. Incluso tomaron sus teléfonos para grabar videos de ellos mismos. También S.Cose comenzó a darle a los fans su propio momento, pero sus acciones generaron reacciones mixtas. S.Cose primero le hizo un gesto al guardia de seguridad para que trajera el teléfono de un fan. Una vez que consiguió el teléfono, S.Cose primero abrió la cámara del teléfono antes de darle la vuelta para ver la parte posterior. Se le puede ver señalando algo en el teléfono del fanático que resultó ser el nombre de otro grupo. Luego tomó una foto rápida antes de sacudir la cabeza en broma al fanático, mientras sonríe, mientras la seguridad regresó el teléfono. A los fans les pareció divertido el póster original del video. Incluso dijeron en broma que siempre cambies la carcasa de tu teléfono si quieres que S.Cose lo tome. Otro fan ha mencionado las veces que S.Cose se ha enfurruñado porque caras mencionan a otros idols. Aunque muchos ven esto como una broma, algunos no les gustan sus acciones. Espero que solo estuviera jugando y volviera a tomar la foto. La persona cuyo teléfono tomó y compartió la foto parece haberse divertido con la situación también. Si bien hay opiniones encontradas, aún así tuvieron un lindo momento. ¿O tú qué opinas? Como cuando pongo títulos que asustan. ¿Werever el ratero de YouTube? Sí, o sea, en una parte hablo del whatever. Digo que es un ratero, pero de nuestros corazones. ¡Quiero visitas, chingada madre! ¡Hora, lárgate del cuarto! Y la colaboración de RM con Balmain Tiger no hubiera sido posible sin Supreme Boy. Cuando Ashley Chow de Lady Scott preguntó al colectivo cómo Aaron se convirtió en parte de la canción, Omega Sapien mencionó a su director creativo, San Jaun. Omega Sapien reveló que San Jaun y Supreme Boy eran viejos amigos desde sus días escolares. Él dijo, Supreme Boy es productor de BTS y son compañeros de la universidad. San Jaun no es el único en conocer a Supreme Boy. Omega Sapien reveló que el colectivo pudo reunirse con él durante un viaje al extranjero en Japón. A partir de esto, todo encajó. Así que eran amigos, salimos con él cuando fuimos a Japón. ¿Sabes? Creo que las cosas funcionaron. Reveló Omega Sapien. Si Supreme Boy no hubiera sido amigo de San Jaun y conocido a Balmain Tiger, la colaboración de RM no hubiera sido posible. Y estas son las fotos y cartas para ARMY de la edición de colección para Proof. Este proyecto fue lanzado por un elevado precio de $400 e incluye los costos de envío. Sin embargo, podrás ver algunas de las fotos exhibidas en la edición de colección sin costo. Aunque sabemos que siempre es bueno comprar mercancía original y tener las photocards porque se suben de precio. Gracias. 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 ¿Y hasta qué estudió Jimin? Jimin es un estudiante bastante profesional y sabemos que tiene estudios en danza contemporánea. Incluso ha sido elogiado por las proporciones de su cuerpo que hacen que su performance sea todo un deleite por lo que es considerado como el bailarín estrella de los chicos. El arte de Jimin para bailar ha sido tan aclamado que incluso ha inspirado a estrellas como Yosuru Hanyu y el patinador Roman Zadzki con algunas de sus rutinas de baile en patinaje artístico sobre hielo. Pero, ¿qué estudió? Además de que es perfecto en el baile, el integrante estudió la carrera de entretenimiento y medios en la Global Cyber University donde se ha graduado con honores y recibió el premio presidente. Otorgado a ciudadanos ejemplares, talentosos y con un impacto positivo en el mundo del entretenimiento. Jimin y sus compañeros decidieron continuar su preparación y así se inscribieron a una maestría en la Universidad de Hanyang donde al parecer estudian publicidad y medios enfocados en administración de empresas. Es muy posible que dentro de poco volvamos a ver a Jimin graduarse de la universidad. ¿Iwashi indicaría que las fotos de Jennie y B son reales supuestamente? En el comunicado se puede leer lo siguiente. Hemos solicitado oficialmente a la policía que investigue al distribuidor original de las fotos personales de Jennie de Blackpink. Estamos monitoreando la situación y presentamos nuestra denuncia en septiembre después de recopilar información. Ellos no mencionan ningún tipo de visión o alteración de las fotos compartidas. Por el contrario, afirman en más de una ocasión que son entre comillas fotografías personales, lo que sería igual a que las fotos son reales y pertenecen a una persona que no debieron ser compartidas al público. Nos sentimos responsables de que ya no fuera posible tolerar la difusión masiva de rumores, críticas, ataques personales, acoso sexo e invasión a la privacidad que acompañan a las fotos personales. Las fotos difundidas en línea han sido publicadas ilegalmente, independientemente de las intenciones detrás de ellas y sin el consentimiento de la persona en cuestión. La persona detrás del usuario de Gurumi Haribo, quien ha compartido sin límites las imágenes de los idols, no se ha pronunciado al respecto, a su diferencia de la respuesta en la reciente declaración de BitHeat, a la cual respondió, no he recibido ningún aviso legal de nadie. ¿Y empresa de Blackpink se pronuncia tras los rumores de Jenny B? La empresa ha emitido un comunicado en donde explican que tomarán acciones contra la persona que tomó los datos personales de Jenny y filtró las fotos. El comunicado es el siguiente, Somos Washi Entertainment, revelamos que hemos solicitado oficialmente a la policía que investigue al distribuidor original de las fotos personales de Jenny de Blackpink. Washi ha estado supervisando continuamente el contenido relevante y presentamos una denuncia el pasado mes de septiembre, después de recopilar información. Para minimizar los daños, Washi se ha abstenido de comentar la situación y de expresar nuestra postura. Sin embargo, se ha producido de forma indiscriminada una reciente producción masiva de rumores, acusaciones, ataques personales, acoso sexo e invasión de la intimidad provocada por las fotos personales, por lo que sentimos un sentimiento de responsabilidad, lo que nos hace difícil pasar por alto esto por más tiempo. Por lo tanto, queremos revelar los hechos de las acciones y queremos corregir la situación. Washi está tomando fuertes medidas contra las publicaciones que estén empañando el carácter y la reputación de los artistas de nuestra agencia. Les informaremos de que hemos presentado una denuncia por difamación en virtud de la Ley de Redes de Información y Comunicaciones, violación de la prohibición de distribución de información ilegal y el uso obsceno de los medios de comunicación por las acciones de subir repetidamente información cuya veracidad no ha sido verificada y escribir comentarios excesivamente maliciosos. Tenemos previsto emprender todas las acciones legales posibles sin ningún tipo de indulgencia por los daños posteriores que se produzcan. Las fotos que han circulado por Internet se han revelado de forma ilegal independientemente de las intenciones personales de cada uno. El acto de compartir estas fotos personales no solo es una ofensa secundaria sino que también está sujeto a un castigo legal. Les pedimos sinceramente que eviten compartirlas de forma indiscriminada. Washi seguirá trabajando duro para proteger los derechos de los artistas de la agencia en el futuro. Gracias. Y bueno, aparentemente con este comunicado nos dicen que principalmente la persona que filtró las fotos es la principal razón. Obviamente después de esto y de todos los rumores las personas, obviamente, principalmente los fandoms se pusieron bastante nerviosos y posteriormente a eso sabemos que no les gusta que haya este tipo de rumores y relaciones y pues posiblemente empezaron a atacar a los dos idols. Yo creo que más bien las personas a veces o los fans a veces o los fandoms bueno, no todos, pero algunos fans son los principales que andan como que hateando de una manera muy, muy, muy agresiva. A lo mejor los medios publican las fotos pero de repente los fans empiezan como que digamos a molestar, por así decirlo. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Cuando hablo de rumores de citas de B y Jenny y los internautas reaccionan a los atuendos usados por las artistas que participaron en la KCON Arabia Saudita. Los artistas que actuaron el fin de semana pasado frente a 20,000 fans durante la KCON Arabia Saudita incluidos pues el evento también fue transmitido en vivo a través de YouTube y atrajo a más de 8,200,000 espectadores en todo el globo. Después, un tema trajo el interés de los internautas los atuendos usados por las artistas femeninas como la cultura de Arabia Saudita requiere que las mujeres siempre cubran sus brazos y piernas las artistas que asistieron a la KCON Arabia Saudita también siguieron estas pautas culturales y respetaron sus tradiciones. Algunos internautas coreanos reaccionaron de la siguiente forma. ¿Y J-Hope y The Kid Laroy cómo se conocieron? Los dos posaron para algunas fotos después de esto los vimos felices y posando con gran estilo demostrando que eran grandes amigos. Joby compartió las imágenes en su Instagram y aprovechó para darle un mensaje de bienvenida al chico. Él dijo Bienvenido, hermano. The Kid Laroy también compartió dicho post en sus Insta Stories y dijo estar encantado de conocer al idol y pasar buen momento. También en otras imágenes se reveló este encuentro y podemos ver que J-Hope le regaló álbumes de Jack in the Box a The Kid Laroy y Katarina Dem la novia del cantante. Los artículos fueron entregados con envoltorios especiales. ¿Y BTS cantará en Qatar 2022? Reciente medio supuestamente reveló que es esperar solo unas horas para que la confirmación se revele. pero apuntó a que los chicos de BTS cantarán en la inauguración de la Copa Mundial Qatar 2022. Ellos dijeron varias fuentes dicen que BTS actuará durante la ceremonia de apertura de la Copa Mundial Qatar frente a 60,000 personas. Esto no es un hecho aún confirmado pues ninguna fuente oficial ha revelado este evento deportivo dando pistas al respecto pero esta declaración sobre una posibilidad fue suficiente para causar gran emoción en las redes. Aunque aún no tenemos certeza de quién o quiénes se presentarán sabemos que la inauguración de la Copa Mundial se llevará el 20 de noviembre y será en el I-Bite Stadium en Qatar. Bueno, recuerden que esto es un rumor nuevamente no está confirmado pero ¿tú qué opinas sobre esto? Y no, no me lo inventé. Y la canción viral de Hashtag Gene Supertuna se usó como canción de fondo para la KBS News. Esta canción fue lanzada en el cumpleaños del Idol. Un año antes lanzó una canción pesada llamada Abyss que también fue un regalo para los fans mientras que Supertuna es un tipo de música trot super pegadiza enérgica y cómica. En la canción Abyss Gene se convirtió en el primer Idol coreano en cantar sobre la sensación de agotamiento. Ambas canciones han sido compuestas y escritas por la misma persona. El rango musical y vocal que tiene Gene hace que muchas personas lo aprecien. Muchos personajes famosos y mascotas han hecho el desafío. Incluso las ramas del gobierno coreano participaron en la locura de Supertuna. Así como las grandes empresas coreanas. El mundo de las celebs todavía baila y canta en muchos programas de variedades populares. La popularidad y los logros de Supertuna se transmitieron en todos los canales de noticias de la telecoreana. Ha pasado casi un año pero en Corea aún no se puede olvidar este pegadizo éxito. La semana pasada KBS News usó Supertuna como música de fondo para el video sobre la captura de un enorme atún. No hay duda que muchos espectadores bailan con los energéticos ritmos que creó Gene. Un verdadero éxito viral. ¿Y Elon Musk quiere ser el dueño de BTS? Elon Musk es el hombre más rico del mundo y sorprendió a ARMY tras anunciar la intención de compra del grupo coreano pues el millonario expresó su deseo y reconoció la popularidad de los chicos de BTS. En las redes circuló un video donde el poderoso dueño de Tesla anuncia la entre comillas compra de BTS. El multivillonario asegura que actualmente son un grupo muy popular por lo que quiere ser su dueño. Incluso bromea y le pide permiso a las fans. Las ARMY externaron su preocupación pues consideran que solo los ve como un producto al cual sacarle dinero más no como una verdadera intención de hacer con ellos arte o algún proyecto mejor pero bueno yo siento que tal vez lo dijo como una broma pues también es bastante troll en su twitter y sus redes sociales pero ¿tú qué opinas acerca de esto? y Rosé fue la sensación en París Rosé disfrutó del desfile más reciente de James Lauren durante la semana de la moda en París y su estilo ha robado la atención pues la cantante apareció en el evento con un vestido negro y corto con un escote de B medias oscuras donde lució sus piernas además usó tacones y la actriz optó por no llevar muchos accesorios sujetó su cabello en una sencilla cola de caballo entregando un look elegante y casual tanto Rosé como Gizzo están en París aunque Rosé asistió al evento de YSL Gizzo fue vista en el más reciente desfile de Dior pues es embajadora las idols optaron por looks negros y demostraron su presencia y elegancia en sus propios estilos con unos ovnis muy especiales y Me, Myself and Jimin ID Chaos ya tiene lanzamiento dentro de poco se estrena el fotofolio de Jimin para este lanzamiento se ha revelado nueva información sobre el contenido y el inicio de la preventa y la fecha del lanzamiento Me, Myself and Jimin ID Chaos será un photobook con 80 páginas incluirá un mini póster un folder póster una estampa de correos una fotocar una entre tres versiones diferentes y una tarjeta especial de Jimin la preventa comienza el 29 de septiembre a las 11 am mientras el lanzamiento será el 13 de octubre este producto ha sido muy anticipado por los fans ya que revelará diferentes estados de ánimo de Jimin los cuales fueron escogidos específicamente por él este lo podrás adquirir a través de Weverse donde los fans pueden comenzar a adquirir su álbum tan pronto sea abierto a la preventa la cual será dentro de pocas horas pero este álbum será el que todos los fans quieren tener el precio no se revela pero el fotofolio de RM tuvo un costo aproximado de 1700 pesos mexicanos y Chang'e concluye su servicio militar el 29 de marzo del 2021 Chang'e comenzó el servicio militar por lo que tuvo que detener por completo sus actividades como áidol del K-pop esto para servir a su país casi dos años después el áidol concluyó con su servicio el 29 de septiembre Chang'e fue dado de baja del ejército de manera oficial durante este periodo el áidol trabajará de manera activa en el musical A Mesas Song donde consiguió una gran oportunidad y se convirtió en uno de los primeros en tener photocards durante su periodo de servicio después el áidol realizó su primera transmisión para convivir con sus fans también mencionó lo mucho que había extrañado a sus compañeros y lo emocionado que se sentía Chang'e se convirtió en el quinto integrante en concluir su servicio Becky aún actualmente se encuentra en el servicio activo y terminará con sus deberes en febrero del 2023 mientras que Kai y Sehun aún no ingresan al ejército pero podrían entrar el próximo año esperemos muy pronto estén todos juntos y Ningning de Espa se hizo viral por esto las integrantes acudieron a la semana de la moda embajadoras de Givenchy ella fue elogiada por sus imágenes especialmente por su cuerpo por supuesto siendo Ningning no puede permanecer seria durante todo el viaje si bien se veía elegante sin esfuerzo con Givenchy no dejó a los fanáticos en París que vieran su verdadera personalidad juguetona haciéndolos entusiasmarse con su dualidad cuando fue a la tienda de Givenchy sus fans se sintieron complacidos por lo linda que es y hubo un breve momento en particular que quedó grabado en la mente de los NY y ahora se está volviendo viral ella estaba ahí para probarse cosas así que eligió unas gafas después se dirigió al gerente para pedir su opinión excepto que le hizo de la manera más Ningning también conocida como adorable posible los fans no pudieron tener suficiente por suerte se quedó con las gafas de sol y luego cautivó a NY durante su estadía en París divirtiéndose con sus historias en Instagram Ningning puede ser conocida por ser una verdadera reina vocal pero definitivamente también es la reina de la dualidad y los internautas salen a defender a Ningning después de que la acusaron de entre comillas grosera con los fans la acusaron otras personas no yo repito sin embargo el clip reciente llamó la atención de las redes sociales donde los internautas acusaron a Ningning de ser entre comillas grosera con los fans el video de Ningning caminando entre un grupo de fans y cuando comenzaron a gritar su nombre la idol se tapó los oídos y siguió caminando hacia el auto incluso en el auto Ningning parecía incómoda cuando se sentó con una mirada bastante sombría en su rostro cuando se lanzó el video los internautas usaron este clip como una forma de mostrar que la idol estaba siendo entre comillas repito entre comillas grosera con los fans mientras los ignoraba bueno los fans siempre como que tratando de ver en qué se equivocan los idols y las personas famosas youtubers cantantes actores y todo sin embargo tan pronto como el clip comenzó a llamar la atención los internautas de varios fandom salieron en defensa inmediatamente señalaron que el clip se sacó fácilmente de contexto y que los que estaban ahí explicaron que la idol estaba ajustando sus airpods no tapándose los oídos muchos señalaron que el viaje de Ningning para llegar a París fue definitivamente algo que podría tener un costo emocional después de notar que Ningning no se unió a los miembros en el aeropuerto la idol explicó que tenía problemas con su visa lo que significaba que su viaje se retrasó teniendo en cuenta el estrés los largos viajes y luego de tener que completar los horarios los internautas creían que no se sorprendería si ella no se sintiera al 100 especialmente con los fans que esperaban cierto fanservice otros explicaron que esto pasó esta noche a lo largo del viaje en París Ningning impresionó constantemente a los fans con sus interacciones que realmente mostraban su personalidad muchos señalan que esto realmente mostró la actitud que Ningning tiene a los fans en lugar del clip fuera de contexto ya sea durante los horarios o en el desfile de moda real o en el fanzine con los fanáticos de spa los internautas creen que estos clips realmente muestran el tipo de persona que es Ningning a veces nos olvidamos que ellos también son humanos y también tienen días difíciles pero tú qué opinas y los internautas acusan a Lee Chung de copiar los diseños de Gasoline de Ki de Shiny la idol ha lanzado bastantes teasers a medida que se lanzan estas imágenes se revelan similitudes entre conceptos y diseños con los diseños de Ki para su segundo de álbum de estudio Gasoline que fue lanzado en agosto una internauta del popular foro coreano en línea hizo una publicación compilada de comparaciones y en menos de una hora la publicación consiguió 45 mil visitas y 795 comentarios los internautas notaron por primera vez similitudes entre la fuente utilizada para la foto teaser del producto de Hush Rush y el póster teaser de Gasoline así como la combinación de colores púrpura y verde también se notó que los diseños de sus carteles tenían similitudes los internautas dijeron que esta conexión entre el diseño de las canciones de Hush Rush de Lee Chan-Yong y el teaser de la canción de Ki Gasoline y el fondo del rayo el diseño del relámpago también se vio en el diseño de Arquid de Hush Rush parecido similar al de Ki Gasoline en el avance conceptual de Lee Chan-Yong hay una escena con un cielo nocturno espeluznante lleno de nubes con una luna nueva y murciélagos volando sobre la mansión el texto de la esquina imitaba el aspecto de un viejo video casero en la cartulina del álbum Gasoline de Ki se ve aquí parado frente a un castillo con una luna llena detrás y murciélagos volando alrededor el texto de la esquina del fondo de la portada del álbum también parecía de un viejo video casero la similitud final fue el diseño del CD que presenta un corazón los internautas respondieron con los siguientes comentarios iraine label nega a las acusaciones de trampa y promete acciones legales el 6 de octubre la agencia calificó los rumores de infundados y se preparará para emprender acciones legales contra los comentarios maliciosos no íbamos a responder a los rumores son infundados y creemos que no vale la pena hablar de ello sin embargo emprenderemos acciones legales nuestro abogado ha iniciado el proceso hay rumores no encontrados de que rain había hecho trampa con una golfista profesional los internautas supuestamente expusieron el nombre de la golfista que se rumorea y están aterrorizando su instagram según este informe de noticias los rumores comenzaron cuando un medio de comunicación publicó un artículo que decía entre comillas una estrella recientemente casada engañó a su hermosa esposa el medio alegó que los dos se habían conocido en un torneo de golf y tenían una diferencia de edad significativa y que el golfista era conocido de la esposa de la estrella rain y kim taije recientemente tuvieron que emprender acciones legales debido al incidente cuando una mujer de unos 40 años fue arrestada por acusar a la pareja y tocar continuamente el timbre el caso de la mujer que fue arrestada en febrero fue enviado a juicio en octubre y la productora de streetman fighter de mnet aborda las muchas controversias del programa el programa ha sido difamado con una controversia tras otra que incluye la supuesta salida forzada de un miembro según los internautas que se debió al interés creado por mnet en el éxito de la tripulación de mbitius otra controversia llegó a los tribunales de noticias cuando fue la decisión del juez de renunciar a su voto después de la batalla entre trix miembro de prim kings y j rock de bang to brothers muchos sintieron que trix había ganado la batalla de manera decisiva pero debido al juez que perdió sus votos la batalla se extendió a una ronda final en la que j rock fue declarado vencedor la controversia sobre la decisión del juez generó críticas sobre el manejo del tema por parte de mnet mientras que enfocó su ira hacia boa y los jueces muchos sintieron que mnet no hizo lo suficiente para proteger a los jueces y se escondían detrás de ellos el 5 de octubre se le preguntó a chon yun nam sobre la controversia de prank kings cuando se le pidió que hablara sobre las críticas que recibió boa chon yun nam dijo que sentía pena por la idol y que el programa podría haber hecho un mejor trabajo para ayudar al público a comprender lamento que la pusieran en una posición difícil mientras filmaba el programa a través de esta experiencia estamos buscando formas en que mnet pueda ayudar a proteger mejor de los comentarios maliciosos sentíamos que teníamos que hacer un mejor trabajo para que el público entendiera la decisión del juez siento que podríamos haber hecho un mejor trabajo al mostrar cómo los jueces llegaron a esta decisión después de que se le preguntó al productor sobre las acusaciones de que el miembro de la tripulación de bitius kim yu wo fue obligado a abandonar el programa las acusaciones se hicieron más fuertes después de que el episodio en el que kim yu wo reveló que le gustaría renunciar se transmitió cuando el bailarín declaró que su instagram supuestamente lo obligaron a abandonar el grupo todos ustedes saben que no soy del tipo que se da por vencido fácilmente esa entrevista fue forzada cho yo nam declaró que las acusaciones del bailarín eran falsas y que el equipo de producción no participó en la decisión del bailarín de irse según este episodio actualmente se está tomando un tiempo para reflexionar como el bailarín más joven de en bitius las expectativas eran altas pero luchó por cumplirlas respetamos la decisión del bailarín en cuanto a la publicación de redes sociales afirmó que la publicación se debió a una inmensa presión cho yo nam cuando se le preguntó rotundamente si el equipo de producción no participó en la decisión del bailarín de irse el productor respondió eso es correcto y el doctor penis desacredita los mitos sobre rain mientras que estaba en el programa el doctor penis se tomó un tiempo para abordar algunos de los mitos y suposiciones sobre los genitales de los hombres y sus impulsos sex interrogando a rain y tres bailarines hudam jonki jong y limino sobre su conocimiento general antes de desacreditar cualquier noción falsa que tuvieran la primera pregunta que hizo el doctor penis fue el nepe crece con cada uso verdadero o falso aunque tres de los cuatro concursantes incluido rain dijeron que la declaración era cierta el doctor penis penis suena raro rápidamente los corrigió y dijo que era falso razonó que los hombres entre 40 y 50 años se veían como si tuvieran tres piernas si ese fuera si ese fuera el caso la siguiente pregunta fue el color del nepe se ve afectado por el tono de la piel verdad o falso esta vez todos excepto rain estuvieron de acuerdo cuando el doctor penis le preguntó si la razón era porque dijo que era falso se basaba en su propia experiencia y se negó a comentar y optó por proteger su privacidad e imagen como idol todos los concursantes coincidieron en que comer anguila y ajo es bueno para el nepe el doctor penis afirmó esto y dijo que específicamente comer panceta de cerdo coreana o samyap sal con muchas especias también podría tener un efecto positivo tener al doctor penis como invitado en su programa web fue definitivamente una decisión habitual para rain pero también muestra cómo está dispuesto a explorar nuevos tipos de contenido para el entretenimiento y educación para él y sus fans quién sabe qué podremos ver después sin duda fue uno de los mejores miembros al aire y se revela el pasado críptico de weaver el 1 de agosto se lanzará nuevos episodios después de una pausa de 10 meses el próximo episodio se lanzará el 16 de agosto como un especial de dos partes y parece que serán los próximos episodios que tendrán varias partes para los army en el teaser discutieron las actividades que deberían probar en el vídeo mientras los miembros lanzaban respuestas se hicieron sugerencias para filmar un programa de juegos probar el baile en tubo la agricultura hacer un recorrido gastronómico esgrima y finalmente la sugerencia del magne jungkook yoga volador el clip pasó a los miembros practicando yoga la actividad divertida e impresionante aparentemente desafió la gravedad cuando los participantes están suspendidos en el aire con la maca al final todos estaban colgando boca arriba la posición peligrosa tenía los miembros colgando boca abajo sabemos que el episodio se estrenará el 11 de octubre los superdetectives de ARMY rastrearon la camiseta que ARMY lleva en el vídeo teaser hasta una publicación que el líder hizo en Weavers en septiembre de este año ARMY publicó fotos del mismo haciendo el signo de paz junto con la leyenda que parecía extraña en ese momento en el pie de la foto ARMY compartió que estaba en vivo en Weavers mientras informaba que había sobrevivido los fans están comenzando a tener más sentido de la leyenda después del lanzamiento del nuevo Room BTS y continúan esparciendo muchas pistas sobre mantener a los fanáticos alerta y Ravi lanza imagen para su sencillo Block Party el cantante y productor Ravi recientemente lanzó una imagen para su próximo sencillo Block Party en la imagen Ravi está parado encima de un auto con los faros encendidos en un espacio oscuro Ravi también exude una pose intensa con un carisma junto a la frase Neo Block Party grabada en rojo con la fecha del lanzamiento el 13 de octubre anteriormente lanzó su quinto EP Love and Holiday el mes pasado y ha demostrado su potencial como artista y la leyenda del box filipino Manny Pacquiao será invitado en Running Man según un informe de News One Manny Pacquiao aparecerá como invitado en Running Man como parte de su gira promocional para Corea del Sur llegando a Corea del Sur el 10 de octubre participará en varias actividades promocionales una de las cuales se informa como invitado de Running Man el equipo de producción de Running Man ha confirmado desde entonces que aparecerá en el programa Manny Pacquiao participará en la grabación de Running Man prevista para el 11 de octubre en particular la visión filipina de Running Man se lanzó en septiembre del 2022 y ya ha sido un éxito rotundo superando ya el 15% del índice de audiencia por lo tanto existe una expectativa creciente en Corea como en Filipinas por las noticias sobre la aparición de Manny Pacquiao Running Man ha tenido una plétora de invitados famosos en los programas desde actores como Ryan Reynolds y Tom Cruise hasta Patti Sung y Patrice Ebra y Wei de Crying Pop expone que las integrantes de grupos de chicas suelen fingir ser mejores amigas ante la cámara cuando uno de los espectadores en el programa le preguntó si alguna vez había visto un grupo que mantenera relaciones comerciales Wei confesó que sí tengo escuché de un compositor que la relación del grupo era todo un negocio según ella el compositor afirmó que los miembros se maldecían unos a otros llamándose perra loca y haciendo comentarios como ¿quién te crees que eres? pero según el compositor tan pronto como se acercaba a la cámara los miembros se abrazaban y sonreían alegremente Wei continuó revelando que conoció al grupo en persona después y los vio pelear realmente estaban peleando ferozmente Wei compartió que el grupo de chicas ahora se ha disuelto y que se desconoce la verdad detrás de su relación actual parece que les está yendo bastante bien en estos días pero nadie sabe si son negocios si son como una familia o si se han vuelto cercanos nuevamente reveló Wei bueno pues a veces cuando te peleas con alguien luego resultas como que amigo ¿no les ha pasado eso? no estoy incitando a que se peleen pero como que a veces como que nos ha pasado a veces a lo mejor ya son amigos nuevamente porque dicen que del odio al amor solo hay un paso eso sería bueno para destruir todo el odio que hubiera en el mundo y que hubiera más amor ¿o tú qué opinas? y Rosé de Blackpink arrojó sombra a los que odian a una respuesta sobre su papel en el grupo Rosé dijo que ella era una parte irreemplazable del grupo y terminó el comunicado con una sonrisa más feliz porque lo que dijo era absolutamente cierto con un pequeño grupo de cuatro miembros todos son imprescindibles haya más o menos miembros y Rosé se aseguró de que todos lo supieran porque cada una de ellas juntas hace a Blackpink lo que es hoy en día y así es como Jisoo venció a todas para ser parte de Snoop Drop una periodista Kinga Young dio una entrevista sobre el proceso de cómo el drama eligió a sus protagonistas como Snoop Drop fue uno de los dramas más esperados del 2021 la competencia por la protagonista femenina fue especialmente feroz dijo que muchas muchas actrices habían probado para el papel a través de audiciones según Kim Kai-jung hubo actrices famosas que audicionaron para el drama pero finalmente se eligió a Jisoo durante el evento Jisoo impresionó particularmente a los periodistas se dijo que tenía mucha confianza para responder las preguntas e incluso mostró su lado estudioso al anotar las preguntas planteadas Jisoo miró a los reporteros a los ojos y les dio respuestas sinceras causándoles una profunda impresión reporteros o casting nerds Snoop Drops se emitió en diciembre del 2021 y enero del 2022 y recibió mucha atención debido al elenco también protagonizado por Jung Hae-in y Kim Hye-jung y B y Jungkook se divierten en la Casa Blanca los dos integrantes son muy unidos recientemente el dúo demostró cuán hilarantemente caóticos son después de publicar imágenes de su reciente viaje a la Casa Blanca durante el viaje se reunieron con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca para discutir varios temas relacionados con el oído asiático como era de esperar expresaron elocuentemente la importancia del tema y sus esperanzas y deseos para el futuro en un vídeo de youtube los integrantes mostraron este viaje como era de esperar los miembros estaban nerviosos tratando de platificar lo que iban a hacer desde el principio Jungkook mostró su lado divertido al hablar sobre cómo responder preguntas en inglés Jungkook tuvo una respuesta simple para cada una y fue la música siempre es a pesar de su influencia global los integrantes parecían sorprendidos de estar en la Casa Blanca para un evento tan grande antes de la gran conferencia los integrantes tuvieron tiempo para relajarse en una de las muchas salas icónicas de la Casa Blanca si bien la mayoría del grupo lo usó como una oportunidad para reflexionar sobre lo que iban a hacer Jungkook y B tenían algo muy diferente en mente cuando se trataba de deshacerse de los nervios tan pronto como la cámara enfocó a B los miembros más jóvenes de BTS de repente comenzaron una parodia B fue el primero en levantarse y pensó en el concepto detrás de esto y agregó estás aquí como si fuera nuestra casa vestido con un traje extremadamente elegante B parecía ser un caballero y era hora de la línea de Jungkook desafortunadamente el miembro más joven de BTS aparentemente olvidó la línea icónica cuando comenzó modales como B aparentemente quería comenzar su propio monólogo Jungkook le preguntó a su miembro de manera hilarante por la línea que acababa de olvidar B sabía exactamente a lo que se refería a su miembro cuando explicó que la línea era de la icónica película de Kingsman con un poco de ayuda de Jin en el fondo Jungkook finalmente obtuvo la línea icónica los modales hacen al hombre los modales hacen al hombre con todo listo llegó el momento de que comenzara el verdadero sketch los dos miembros se pusieron frente a la cámara y comenzaron su propia obra hasta que se apagó rápidamente aunque fue reemplazado por Jungkook y B tomando hermosas fotos AF ARMY no pudo evitar desear haber visto toda la actuación sin duda tendremos que esperar para que publiquen el sketch completo y B es elogiado por este motivo a finales de septiembre B publicó algunas fotos impresionantes en Instagram de lo que parecía ser un proyecto especial en las tomas B se veía absolutamente impecable lo cual no es de sorprender más tarde los internautas se dieron cuenta de que era parte de la edición de Prove Collection donde B llamó la atención por usar lápiz labial la imagen cautivó a los fans e incluso se convirtió en el ícono en sitios como Spotify ahora los medios coreanos se están enfocando en las imágenes icónicas que están mostrando un mensaje en un artículo del medio coreano el periodista explicó que aunque las imágenes pueden parecer sexys y hermosas el significado detrás de ellas era mucho más importante y explicó que se trataba de una campaña para detener el ciberacoso el lugar de las palabras B optó por utilizar el lenguaje corporal para expresar el significado de una manera más especial la campaña llamó la atención del mundo por primera vez en 2016 y se llamó la campaña Kiss and Makeup que fue creado por Ter Cosmetics y Bystander Revolution que tenía como objetivo crear conciencia sobre el tema en las redes sociales las personas etiquetaban a las personas con las que querían compartir un mensaje positivo y luego lo publicaban con una imagen de una mancha de un beso en el dorso de la mano aunque los medios recién comenzaron a notar el hermoso mensaje detrás de las imágenes de B Army elogió al idol desde que se publicaron las fotos en redes sociales Army elogió a B por la acción y agregó que ya sea intencional o por ética aún estaba resaltando un problema grave los fans incluso comenzaron la tendencia de kiss off ciberbullying con sus propias manchas de lápiz labial para apoyar la campaña y crear más conciencia no es la primera vez que elogian a B por esto en una sesión de Weavers a principios del año B compartió fotos en Instagram y según varios usuarios de Twitter B llevaba puesto el collar de cuchara sostenible LBR de Lusibariama que tiene un precio de 488 euros la marca se dedica a asegurarse de que sus productos no solo estén bellamente elaborados sino que ayuden al medio ambiente al ser veganos y reciclar artículos viejos si esto fuera suficiente la marca se dedica a trabajar con organizaciones sin fines de lucro que abordan problemas incluido el apoyo al empleamiento de las mujeres ya sea intencional o no B tiene una gran plataforma en todo el mundo para apoyar buenas causas ¿y Mark Twain se hizo un tatuaje privado? recientemente para una entrevista reveló esto no creo que tenga un tatuaje que no me guste quiero vivir mi vida sin remordimientos dijo Mark Twain el rapero explicó que se hizo el tatuaje guiándose en un diseño que encontró en línea tras editar algunas letras para que fueran más su estilo se hizo el tatuaje y confesó primer álbum en solitario y significa mucho para mí después de las preguntas y mostrar cosas privadas el idol el idol finalizó esto de la mejor forma sorprendiendo a los fans diciendo este secreto que nunca antes le había mostrado a nadie se trata de una pequeña carita sonriente en la parte delantera del labio que se hizo hace unos cuatro años definitivamente una revelación más inesperada para los fans debido a su interesante ubicación y blackpink toma una decisión para proteger el romance de jenny supuesto y vi de bts jenny sufrió una masiva invasión a su privacidad después de que fueron filtradas sus imágenes en la bañera y las de vi en estas se ve como si fueran una pareja lo que aumentó malos rumores del posible noviazgo wagi afirmó que tomarían acciones y dijeron estamos investigando y tomando acciones legales en contra de las personas que están invadiendo la privacidad de nuestros artistas jenny fue hackeada por una persona que intentaba exponer su relación con el artista de bangtan o eso dicen de una forma robó las imágenes de la cuenta de icloud mientras otros piensan que era un trabajador de wagi pero tú qué opinas y miembros revelan divertida anécdota con el presidente bts fue invitado a la casa blanca y recientemente publicaron su vídeo el grupo compartió el detrás de cámaras mostrando la seriedad en la que bts tomó su papel como embajadores y lo hicieron muy bien encontrándose nerviosos por lo aliviados de la tensión de la parodia del evento además de dar el discurso de la conferencia los idols se reunieron con el presidente y jimmy en conversaciones con j-hop explicó cómo fue su experiencia jimmy no sabía qué hacer reveló j-hop pero cuando hablaba mientras estaba sentado hablaba más lento para que pudiera entender un poco así que sólo lo estaba escuchando se defendió jimmy sin embargo cuando se pusieron de pie para darse la mano jimmy confesó lo sorprendido que estaba de lo alto que era el presidente joy biden pero durante el apretón de manos estábamos así de cerca agregó el idol es súper alto también dijo y tejido impresiona usando lenguaje de señas a los fans les encanta interactuar con sus fans así como lo hicieron durante las promociones de border con esta foto en una foto reciente en su debut como locutor y dj de starry night de kim y una el pasado 27 y 28 de septiembre vi monstruoso empatía al asegurarse de poder comunicarse con todos los fans que estaban viendo la transmisión para los que no pudieran escuchar su voz el idol hizo una seña mientras apretaba el puño poniéndose junto enfrente de su nariz lo que significa sentirse bien o amar también se vio al integrante del grupo de kpop haciendo la seña de abrazo y otras señas de cariño el club army sordo hizo un video en youtube conmovido por la inclusión de Taehyun y alabado por usar el lenguaje de señas y el ministerio de cultura tomará decisión final sobre el servicio de los chicos de BTS el 5 de octubre el ministro de cultura deportes y turismo MCST de corea del sur parvo kyung asistió a la inspección del parlamento de la administración de la asamblea nacional donde anunció el tema del servicio militar de BTS que se decidirá en diciembre la sesión del parlamento del miembro del partido del poder popular li yo hu solicitó al ministro par que revisara activamente el tema del servicio militar de BTS en respuesta el ministro par respondió el alistamiento del miembro jean se resolverá en diciembre pero el MCST finalizará nuestra postura lo antes posible antes de esta fecha el ministro también dijo estamos revisando exhaustivamente el problema a analizar varios aspectos incluidos los puntos de la defensa nacional que es un deber sagrado el servicio militar es un símbolo de justicia BTS ha hecho que Corea sea conocida como la vanguardia de la cultura K y creó un enorme efecto dominó económico hay problemas de equidad entre los artistas populares incluido BTS y aquellos que practican las bellas artes esto afectará el grupo cuando uno de los miembros de BTS se una al ejército hay resultados del análisis de opinión pública y opiniones de hombres en sus 20 y así sucesivamente si se aprueba la enmienda de la ley del servicio militar que actualmente está pendiente en la asamblea nacional los integrantes quedarán libres de las obligaciones del servicio militar sin embargo si esta excepción especial no se aplica Jin el integrante mayor del grupo tendrá que alistarse al ejército en el próximo año 2023 y tres fotos de B que revela que tiene una linda sonrisa si hay un integrante que se roba las miradas es B cuando sonríe el idol tiene una gran popularidad y fama donde siempre se destacan su talento y gran atractivo físico incluso ha sido considerado como uno de los hombres más guapos del mundo bueno realmente el más ARMY siempre tendrá un buen momento para sacar la foto del miembro B logrando cautivar a todos los que están viendo su hermosa y característica sonrisa cuadrada haciendo que miles de sus fans caigan rendidas a sus pies con esta hermosa característica así que ¿qué opinas de estas tres fotos? esto demuestra que tiene una sonrisa hermosa y unos dientes impecables pero ¿tú qué opinas? dale like si apruebas esta afirmación y todo es un caos cuando los chicos practican esto los chicos estuvieron practicando el yoga volador el deporte mejor conocido como yoga aéreo es un estilo de yoga en el que la persona se apoya en una hamaca haciendo diferentes poses en el aire usando la fuerza de sus brazos y piernas así como se puede ver a Jin luchando contra la gravedad los integrantes RM y J-Hope giran mientras experimentan nuevos y profundos movimientos por otra parte también se puede observar a Bi y Jimin mostrando un gran talento para el ejercicio Suga se divierte tratando de descubrirlo al final siempre puedes mecerte tranquilamente como Jungkook como los chicos se ven en el teaser pero ¿tú qué opinas sobre esto? ¿te atreverías a practicar lo mismo que BTS? ¿o piensas que es muy extremo para ti? sin duda Jungkook debe estar feliz porque le encantan las cosas extremas y BTS está nominado en los MAMA los MAMA 2022 están por iniciar y estas son las categorías en las que están nominados los chicos de BTS para apoyarlos mejor grupo masculino BTS mejor artista del año BTS y J-Hope mejor artista masculino J-Hope mejor banda sonora Bi con With You y Jimin con With You su colaboración con Hasu Won mejor hip hop y música urbana J-Hope con More mejor performance de baile solista Suga y Psy con That That mejor performance vocal de grupo BTS con Jet To Come Worldwide Fans Choice BTS canción del año sabemos que el número de categorías donde BTS aparece es muy amplio Son of the Year es una donde tiene más presencia pues ellos aparecen con seis canciones diferentes con las que podrían ganar los lanzamientos grupales colaboraciones y host y melodías solistas de BTS se compiten por este premio que incluyen Jet To Come de BTS That That de Psy y Suga More de J-Hope With You de Jimin y Ha-Sung Wong Christmas Tree de B Rush Hour de Crush y J-Hope vayan a votar y Jin de BTS va rumbo a Argentina los medios coreanos informaron que Jin estaba en el aeropuerto el cantante portó un outfit compuesto de jeans azules playera blanca y una chamarra de mezclilla Louis Vuitton que incluyen varios diseños y estampados Jin también lleva entre las manos un peluche de Uteu el integrante partió del aeropuerto de Incheon y hará escala Nueva York antes de finalmente dirigirse a Argentina donde las ARMY están esperando muchas horas antes debido a esto algunas ARMY han tomado redes sociales para recordar uno de los comunicados de BidHit donde se le pide a los fans respetar los espacios y horarios privados de los idols que incluyen salas de práctica lugares donde viven la compañía donde trabajan y más en el comunicado se recomienda no visitar aeropuertos o tomar el mismo vuelo que ninguno de los integrantes de BTS a pesar de ello es bien sabido que los fans suelen esperar a los miembros del grupo en su llegada a nuevos destinos por lo que miembros del fandom han invitado a todos a mantener la distancia para que puedan ver a Jin sin desatar el caos también le recomendamos usar cubrebocas porque si bien se dice que en Argentina ya no es obligatorio por lo menos por respeto hacia Jin y para no irlo a contagiar de cualquier cosa aunque sea una pequeña gripa por favor piensen en los demás no sean como algunas personas que traen gripa y no usan cubrebocas aunque estén contagiando a todo mundo no sean como esas personas traten de respetar a todos y Jin se presentará junto a Coldplay el concierto del 28 de octubre del 2022 en Buenos Aires será desde el estadio River Plate en Argentina la presentación de Jin junto a Coldplay se transmitirá en más de 3500 salas de cines en más de 70 países Beat Hit Music confirmó la noticia en su página de Weverse y señaló que el concierto no se transmitirá en vivo pero que el video del debut de Astronaut con Coldplay se cargará después del programa para asegurarse de que las ARMY en todo el mundo puedan ver la actuación de Jin y Coldplay el concierto tendrá lugar pocas horas después del lanzamiento de The Astronaut escrita por Jin y Coldplay para los fans que no han tenido la oportunidad de ver el espectáculo de Music of the Zippers de Coldplay el 28 de octubre el especial de cine de dos noches del 29 captará el evento explosivo en todo su esplendor gracias al director ganador de la BAFTA Paul Dugdale Coldplay pospuso recientemente ocho shows en Brasil debido a la grave infección pulmonar el integrante pronto iniciará su servicio militar el postre oficial de The Astronaut se dio a conocer el miércoles y tres fotos conceptuales diferentes llegarán a continuación el 23, 24 y 25 de octubre antes de que Jin lance el video teaser oficial el 26 de octubre recordemos que después de lanzar su canción Jin se irá al ejército o bueno obviamente finalizando todas sus promociones y Jin de BTS y Ji Suk Jin vienen en mundos paralelos en divertido adelanto para Running Man el 23 de octubre el popular programa de variedades de SBS emitió un divertido adelanto para el episodio de la próxima semana el adelanto destaca de manera divertida los paralelos y las diferencias entre los amigos Jin y Ji Suk Jin quienes comparten el mismo nombre Seok Jin y Seok Jin que son simplemente diferentes romanizaciones del mismo nombre coreano al comienzo del clip Jin dice todas las mañanas a las 8 en punto tomo un café americano bromeando sobre el contraste entre el moderno y sofisticado Jin versus el anticuado Ji Suk Jin y Ji Suk Jin luego dice todas las mañanas a las 8 en punto bebo té Sangwa Jin comenta me gustan los chistes de hombres de mediana edad y Ji Suk Jin interviene de manera cómica soy un hombre de mediana edad Jin continúa describiéndose a sí mismo como el integrante mayor de BTS mientras que Ji Suk Jin señala de manera similar que es el integrante mayor de Running Man los subtítulos dicen el mismo nombre vidas completamente opuestas dos universos que parecen similares y diferentes al mismo tiempo que chocarán en este adelanto Ji Suk Jin y Jaha se sienten decepcionados cuando el Suk Jin que conocen resulta ser Ji Suk Jin y no Jin de BTS Jaha se queja pero este es un Suk Jin completamente diferente y Ji Suk pregunta ¿no hay forma de cambiar el equipo en medio? afortunadamente para Ji Suk la hay y se muestra a varios integrantes de Running Man usando un boleto especial de transferencia para cambiar los equipos mientras Jin hace sus mejores esfuerzo adorablemente en los juegos el episodio nuevo de Running Man saldrá el 30 de octubre a las 5 pm hora coreana mientras tanto sigue viendo el adelanto las fotos son divertidas porque ambos usan el mismo suéter ¿y el grupo de K-pop Omega X sufre un maltrato en la calle? la denuncia se hizo viral en Twitter la agencia fue contactada por la prensa de Corea donde se comentó que enviaron un comunicado después de verificar la veracidad del audio en la madrugada el domingo 23 de octubre una fan de Omega X publicó un audio en Twitter donde aseguraba en su testimonio que el grupo de chicos estaba siendo agredido por una mujer presuntamente la CEO la fan declara que presenció el hecho mientras esperaba un pedido en la calle mis manos estaban temblando mucho no sabía qué hacer los chicos estaban siendo golpeados frente a mí pero no podía intervenir dijo una mujer en el audio se puede escuchar ¿alguna vez has hecho algo por mí? cuando yo tenía problemas él se había preocupado por mí una voz masculina intensa responde pero es interrumpida por la mujer que ingrepa ¿quién crees que eres? según la traducción de los internautas pero está a punto de desmayarse dice la voz masculina yo también me he desvanecido antes respondió agresivamente una voz femenina segundos después de escuchar a alguien cayendo al piso y luego la dama exclama levántate ¿y Harry Styles y BTS irán al servicio militar? BTS está haciendo el servicio militar de 18 a 21 meses para el grupo y el fandom son malas noticias pues nadie sabe el futuro después de que terminen el servicio ha sido tan difícil la noticia para los fans que unos iniciaron la campaña de raparse la cabeza pero Harry Styles irá al servicio militar obligatorio no fue una simple broma de algunos usuarios en las plataformas de Facebook hacia los fans de BTS algunos internautas se lo han tomado con humor otros han creído que en realidad Harry Styles tendría que prestar su servicio militar obligatorio y otra parte de los usuarios se lo han tomado de una forma negativa diciendo que solamente se burlan del fandom de BTS entre los comentarios muchos dijeron lo siguiente evidentemente es sarcasmo en UK no hay servicio militar obligatorio y las fotos de Harry son de una película no pensé que hubiera gente tan ignorante que piense que esto iba a ser cierto cuando literal toda la cuenta es de shitpost la diferencia que ha generado el post tiene aún más de una persona peleando en los comentarios pero BTS si va a regresar no como los promis y total solo Luis quería pura llorona que no soporta una publicación más falsa de los 18 meses no soportaron pero que tal cuando Sain las abandonó entre otros comentarios sin sentido y peleándose pero tu que opinas sobre esto y Jimin tiene un hermoso gesto con la bandera mexicana en un concierto Jimin tuvo un increíble gesto con la bandera mexicana una joven fan que estaba en el concierto le enseñó la bandera desde lo alto de las gradas y cuando logró reconocerla enloqueció a todas al tener un gran gesto pues miraba la bandera mexicana y realizó un corazón con sus brazos para demostrar su amor por las fans de este país algunas ARMY bromearon y aseguraron que era una señal para los futuros conciertos que los chicos podrían dar en México y también para otros países latinos pero ¿tú qué opinas sobre esto? ¿será algún tipo de señal? ¿será que pronto los tendremos aquí en México y Latinoamérica? ¿sabes? 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 ¿sabes?